Hola, bienvenidos a un nuevo video de reacción. Esta vez voy a estar reaccionando a Girlfriend, a momentos de besos Girlfriend. El Girlfriend, yo cacho que lo conocen porque es un grupo de K-Pop, el cual va a dejar aquí una foto del grupo. Y nada, antes de empezar con esta reacción, quiero que se acomoden, estén bien cómodos con algo de comer, porque me he dado cuenta que yo en todos, bueno, casi la mayoría de los videos que he subido, salgo comiendo. Y ahora voy a comer, así que nada, quiero que también coman junto conmigo mientras reaccionan a mi reacción. Qué raro. Así que nada, empecemos con esta reacción de besos en Girlfriend. Ya tengo el video listo aquí, y nada, empecemos. Ay, 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 veamos qué voy a encontrar aquí, si me va a sorprender harto o me va a sorprender poco. Así que nada, vamos. So one, Jering. Oh, la más grande con el tomate. Oh, la agarró el beso marcado, wey. Que parece un círculo. Ah, le estaba tirando la buquita para que le diera un beso, pero la otra ni la pescó, que raro. Oye, aunque queda mucho rato. Ah, no, si la pescó, porque igual le es como... Es algo así. Oh. Ay. Ay. Ese posto tímida, ese posto tímida. ¡Hasta la próxima! ¡Ah, no me gusta! ¡Ahhh, no me gusta! ¡Ahhh, no me gusta! ¡Muancos, gracias por la gente! ¡Uno! 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 ¿Esto era un poco de hana que la de Beloguerdo? El grito que mandó por un beso, güey, por un beso Ay, se puso serio Ay, son muy, como muy, muy, no sé Beso, beso, beso Se dieron un beso o no? Mike Me quiere dar un beso y ahora no quiere Ay, se hace la tímida, se hace la tímida Nunca he hecho eso yo Algún día lo haré Esperie que me llegara, se hace la tímida Ah說, tirote Ay ¿Verdad? hoch La empapela eso No te creo No 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 No, no te la creo Si dieron un beso No, de nuevo No Son parejas Yo soy pareja, yo digo que son pareja De nuevo Mejor Hacima, ¿Cómo te has visto? Hacima, ¿Pópo? ¿Pópo? Hacima, lejana Una, ¿Pópo? ¿USPó? ¿Pópo? Esto se está volviendo interesante Una no hay una y la otra hay herida una de ellas dos, no? La que se diera un beso, ¿cierto? No lo puedes ¿Terminó? No, la embarro La embarro, wey Nunca había visto Nunca había visto grupos de kpop de mujeres o de hombres dándose besos Y esto fue como que, wow, oh my god, wey Pero sorprendía, sorprendía, sorprendía Así que yo creo que voy a hacer segunda parte de esto, sí o sí, porque, wey, los besos me encantaron Así que, nada, mi reacción fue muy Así Y comí, comí esta cuestión que está más dura Una hora después Hmm, no estoy segura Pero de los besos así en la boca Eh, no fue una yerin y la, no, yerin? Sí, una yerin y la otra hay una o no? Parece que ellas dos eran las que se daban besos en la boca Pero wey Pero wey Serían pareja ellas dos La duda Esa duda me quedó, pero En la cabeza Si son pareja o no Así que Nada Estoy comiendo con la boca llena Perdón No 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 Quien que me diga Que si son pareja Yerin con Yuna O no, por favor Se los suplico Porque quedo muy metida Porque si no voy a empezar a buscar de ellas Y para hacer reacciones de ellas dos Y nada, espero que les haya gustado mucho mi reacción Que fue explosiva, fue fantástica Fue rara también Y fue emocionante Así que nada Espero que les haya gustado mucho No olviden de suscribirse Darle like De activar la campanita de notificaciones Para que estén al tanto de todos los videos Que vaya subiendo Y como siempre digo Nos vemos en un próximo video Adiosito Mua